Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo la crítica de The Live, o como se llama aquí en España, El Engaño, una película que nos ha traído Amazon Prime y hay una cosa que he dicho de Blumhouse, porque es la productora de esta película, que ya he dicho en el vídeo anterior, pero lo repito Amazon Prime tiene un contrato con Blumhouse, con ocho películas que van a poner en exclusiva en su plataforma de streaming En este caso, en esta semana, han traído dos, esta y Black Box, que tenéis la crítica de la película ya en el canal y la semana que viene van a traer otras dos películas, las otras cuatro no sé cuándo saldrán, no sé exactamente si el mes que viene o el siguiente ponedme en los comentarios si lo sabéis, pero tienen un contrato o el primer contrato de ocho películas, estas dos plataformas bueno, la plataforma de Amazon Prime y la productora Blumhouse, que es una productora que me gusta bastante y dicho esto, si os apetece saber si me ha gustado o lo que pienso de The Lie, ¡veniros, hombre! ¡Veniros! Esta crítica va a tener una parte de spoiler al final, lo avisaré, así que estar atentos hay una parte de spoiler no para explicaros la película, porque es fácil de entender, sino para deciros lo que he sentido con ella y bueno, esta película representa una familia que se compone del padre Jay, la madre Rebecca y la hija Kaylee que está un poco desestructurada porque los padres están separados, aunque siguen siendo amigos por la hija y la hija es una adolescente con el pavo subido que ya no hace cosas porque ya no son guays en un momento dado, Jay, que es el padre, lleva a Kaylee a un campamento de ballet y en el trayecto se encuentran a una amiga de Kaylee, se sube al coche porque van al mismo sitio y en el trayecto se paran porque Kaylee y su amiga tienen que ir a mear Jay, al darse cuenta que están tardando demasiado, va a buscarlas y se encuentra a su hija encima de un puente llorando y le pregunta que dónde está su amiga, Kaylee entre sollozos le dice acabo de tirarla por el puente y aquí va a haber una disyuntiva, aquí el padre tiene que plantearse la delato, no, es mi hija, así que la voy a intentar encubrir también metiendo a su madre porque aquí los padres hacen cualquier cosa por sus hijos y a mí personalmente la película no es que me haya disgustado pero podría haber sido algo mejor o incluso no la idea es que es bastante simple pero no la voy a desvelar la voy a desvelar en lo que es la parte con spoilers y aquí vamos a decir que la película tiene un apartado técnico que está bastante bien ¿de acuerdo? está muy bien dirigida, tiene una buena fotografía y la iluminación no está nada mal y luego por otra parte tenemos las actuaciones que todos están magníficos los padres, la hija, también tenemos a los policías, lo hacen genial es una película que en general está bastante bien pero lo que molesta a la gente seguramente es el final es la revelación de la película que te puede gustar más o te puede gustar menos a mí personalmente no es que me haya disgustado pero me la veía venir ¿vale? solo voy a decir eso es una película que se ha visto muchas películas de este género vas a saber más o menos lo que ha ocurrido y te lo vas a oler ya a mitad de película pero si por el contrario no has visto muchas películas de este género puede que el final llegue a fascinarte yo aquí voy a tener un problema porque si te la recomiendo si te digo que está bien para verla porque me han gustado las actuaciones el apartado técnico, la dirección, etcétera voy a perder crédito si el final no te gusta así que dejo a tu elección esta película ¿te gusta ver buenas actuaciones y que la película esté bien hecha? míratela, aunque no te vaya a gustar el final que a lo mejor si te gusta, quién sabe pero es ese tipo de películas que según la persona le va a gustar más o menos la resolución de este film por eso ya esta película le voy a poner entre un 5 y un 7 y diréis ¿por qué tan elevado? porque si no te gusta el final es un 5 y si te gusta el final es un 7 me parece bastante mal suspender a una película solo por el final si la película está bien hecha, está bien desarrollada tiene buenos personajes, tiene buenas actuaciones y buen apartado técnico no porque tenga una mala resolución voy a tener que suspenderlo es una película que si te apetece verla estás en tu derecho yo te recomiendo que la veas ¿de acuerdo? el final te puede gustar más o menos como estoy diciendo pero si no te gusta tampoco me la pides ¿vale? y con esto yo ya termino la parte sin spoilers si os ha gustado el vídeo manita arriba si os gusta mi contenido suscribiros y si habéis visto la película y queréis saber lo que pienso no la explicación sino lo que he sentido con esta película acompañarme ¿de acuerdo? y si no hasta la próxima gente ¡Adiós! ya estamos en la zona de spoiler y aquí voy a deciros el mayor problema de la película el mayor problema ¿de acuerdo? la película se llama El engaño de la hija si la película fuera de engaños fuera de espías fuera de personas que se engañan durante toda la película bien pero no es así vemos una familia que está al borde del pánico porque su hija ha matado a alguien no hay más engaño que ese no hay más engaño que la hija haya engañado a su padre y a su madre con el tema de su amiga no sé si me explico si hubiera más engaños en la película estaría bien no sería tan spoiler el título de la película pero al ser el único engaño el que hace la hija directamente ya piensas que la hija les está engañando y no ha matado a la amiga más que nada porque no hay cuerpo ¿vale? cuando ves que en el principio de la película no hay ningún cuerpo ya te extraña ¿vale? pero puede pasar luego cuando ves el comportamiento de la hija en plan que se comporta normal que quiere hacer el desayuno y eso dices o es una psicópata o está guardando algún secreto algún engaño luego ya nos damos cuenta que la amiga está viva y ya no se puede deshacer todo lo que ha hecho esta familia estos padres que han matado a su padre porque se estaban metiendo mucho con ellos y claro aquí dices tú me ha gustado no me ha gustado el desarrollo de personajes está bastante bien la hija podría haberlo dicho antes sí pero tenéis que pensar que cuando habéis sido adolescentes cuando la cosa se tuerce vosotros decíais la verdad o seguís con la mentira es que hay dos opciones decir la verdad y apechugar con lo que has hecho o seguir con la mentira hasta que vuelva tu amiga ¿sabes a lo que me refiero? tu amiga va a volver y claro la hija está estirando el chicle hasta que vuelva y que todo se solucione ¿qué pasa? que los padres y el otro padre el padre de la amiga desaparecida tienen sus rifirrafes y termina con el padre muerto ¿vale? y con la familia destruida y vamos la madre y el padre ya no tienen vidas y aquí viene lo que he pensado en la película no no la voy a explicar porque claro ¿cómo voy a explicar esta película? si se explica sola es bastante simple de entender pero me parece que el comportamiento que tenemos con la hija me ha parecido bastante natural y seguramente mucha gente dirá no es que la hija tendría que haberlo dicho antes no eres adolescente cuando eres adolescente realmente cuando te metes en un lío por mentir tú sigues con la mentira hasta que se soluciona porque tú sabes que esa persona va a volver y tú dices venga se va a solucionarse en dos días en un día esto se soluciona me voy a comportar normal voy a hacer desayuno ¿sabéis? he sentido que la actuación de la hija era supernatural algo que haríamos muchas personas siendo adolescentes ¿de acuerdo? y los padres igual los padres harían lo mismo por sus hijos e hijas y por eso me ha parecido tan natural la película tan bien hecha que al final te gusta más te gusta menos allá tú ¿vale? esto ya es por gustos pero en general la película me ha parecido bastante correcta por eso no puedo suspenderla o no la he suspendido como habéis visto y si no lo habéis visto le he puesto entre un 5 y un 7 según lo que te haya gustado el final podéis ponerme en los comentarios qué pensáis de esto si estáis conmigo si pensáis igual que yo si pensáis al contrario si tenéis la idea de que vosotros hubierais dicho toda la verdad en el primer segundo no hubierais soportado tanto sufrimiento hacia vuestra familia no lo sé ponerme en los comentarios como estoy diciendo con esto yo ya termino si os ha gustado el vídeo manita arriba si os gusta mi contenido suscribiros y hasta la próxima gente adiós